La vida es un hermoso Hay que vivirla Todo aquel que piensa que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que en la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la espera se va cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así Que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piensa que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así Que al más tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y la vida es un carnaval Y la espera se va cantando Carnaval Carnaval Ay, no hay que llorar 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 Carnaval Todo aquel que piense Ay, no hay que llorar Todo aquel que piense Que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Ay, no hay que vivir cantando Dios está con él Para aquellos que se quejan tanto Para aquellos que solo critican Para aquellos que usan las armas Para aquellos que nos contaminan Para aquellos que hacen la guerra Para aquellos que viven pecando Para aquellos que nos maltratan Para aquellos que nos contagian ¡Bua! 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 Bua! ¡Bua! Bua! ¡Bua! ¡Bua! Bua! ¡Bua! 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 Yo he sufrido tanto por tu ausencia desde ese día hasta hoy soy feliz aunque tengo tranquila mi conciencia aunque tengo tranquila mi conciencia sé que pude haber yo hecho más por ti oscura soledad estoy viviendo la misma soledad de tu sepulcro tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo de Acapulco como quisiera que tú vivieras que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca y a estar mirándolo amor eterno e inolvidable tarde o temprano estaré contigo para seguir amándome 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 o no todo ¡總 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenemos que hablar de mujer, hay que dejar unas cosas en claro Lo que no te guste tienes que entender, lo que es mío es mío y no voy a soltarlo Voy a pelear y defender mi honor, soy su señora y mucho me ha costado No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, no tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora No sé cómo entraste, no sé cuándo fue, no sé qué le diste para atarantarlo Lo que sí te digo es que aquí somos tres, y este triangulito no me está gustando Vas a comprender y respetar quién soy, si no es por las buenas, pues será madrazo Se necesita más que una cara bonita, se necesita más que un cuerpo sin estrías Se necesita más que una mente perdida, para hacer esa intrusa que de mí se ría Y aunque estés viviendo en la plena juventud, no tengo la experiencia y la familia es mía No vas a robar lo que yo me gané, aunque seas esa intrusa que se le acomoda Él no me dejará, pues sabe quién es quién, soy la que con sus hijos tiene la corona Vas a resbalarte por otro rincón, porque este es mi hombre y yo su gran señora Todavía es igual por mi pasillo, nunca llego a mi puerta sin oír el chiquito De un chavo que me dice que me está esperando, lo que él debía hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez, y yo le pinjo interés Cuando de pronto sale del ascensor, la imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512, es el que me hace con la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, el solo de él Y un viejo me invita, chica ven a verme Y le digo, no me caen los viejos rabos de heridez Y camino a mi cuarto, muy lentamente, con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar, me saluda con una sonrisa, que de veras me conquista El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace con la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, el solo de él Pero hoy por fin me he decidido de veras, todo mi amor a confesarme Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una güera, y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace con la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, el solo de él De veras que sentí mi corazón quebrándose, cuando de repente me preguntó ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace con la muda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, el solo de él El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar, esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el chico del apartamento 512 El chico del apartamento 512 Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no sé qué Me acabaste me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Te fingiste exactamente en adorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iré a robarte y a decirte bésame Yo luché contra el amor que ya tenía y se fue Ahora ya te olvidé Ahora ya te olvidé Bueno, ya te olvidé Me acabaste lo inhumano y lo infeliz que puede ser Me fingiste exactamente en adorado, aunque nunca me has amado yo lo sé Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iré a robarte y a decirte bésame también, yo luché contra el amor que no venía y se fue, ahora ya te olvidé. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida, mis estrellas no responden, para alumbrarme hacia tu risa, olas que esfuman de mis ojos, a una legión de tus recuerdos, me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, en una sombra te vivo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo, te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo, y no hago más que rebuscar paisajes conocidos, en lugares tan extraños, que no puedo dar contigo. Y te busco... Y te busco... Y te busco... Pongan atención mi gente, les tengo una petición, parecerá diferente al escucharlo en mi voz. Les cantaré mis deseos al dejarme en el panteón, también las mujeres mueren, y yo quiero celebración. Quiero una última parranda por ahí en mi funeral Todos los que me quisieron la tendrán que celebrar Recordando mi sonrisa y mi forma de llorar Fue una guerrillera fuerte que por sus hijos luchó Recuerden muy bien que en vida a su madre no se rajó Con la frente muy en alto despidanla con honor Quiero mi grupo norteño y que sea con tololoche Échense un trago por mí y también un que otro toque Ya se fue la hija del pueblo, la mujer de los huevotes Y no me lloren mis plebes, ustedes nomás colecten regalías Y mis muchachos del grupo desatado, que sigan la fumadera A todas mis enemigas que quisieron imitarme Se acabó su pesadilla pero siempre han de envidiarme Siempre fui la preferida, no pudieron alcanzarme Amor estuve a montones, sé que me van a extrañar Los que mis labios tocaron se los van a saborear Pero el amor de mi vida es el que más va a llorar A mi familia querida, mis padres y mis hermanos Sé muy bien que en la otra vida volveremos a juntarnos Para reír y gozar de lo mucho que triunfamos Y no me extrañen mis jefes Que su hija la rebelde por siempre vivirá Ya me voy a otro concierto, voy a cantar con Adán Un dueto tengo pendiente por allá con su papá Saúl Viera y Selena también me recibirán Que en mi lindo playa larga haya una última parranda Que me canten mis hermanos, mi madre flores reparta Mi padre fotografías y mi hermana lea mi carta Tomen tequila y cerveza Que toquen fuerte las bandas Suelten por mi mariposas Aplaudanme con sus palmas Porque así es como celebran Cuando se muere una dama Esta canción es dedicada en memoria de Yolanda Flaqui Romero y Alvina González Fanáticas que me escucharon en vida y también en su muerte Que en paz descansen Tus desprecios son Tus desprecios son Lo que mi corazón Están matando Y tus desaires Son como puñales Que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras de nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus desprecios Está acabando Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres guiar Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quederte tanto Y tú ya no me quieres Los desprecios son Los desprecios son Lo que mi corazón Están matando Y tus desaires Son como puñales Que me estás clavando Y ya no sé qué hacer Y ya no sé qué hacer Para recobrar tu amor Y que me quieras De nuevo Día tras día Poco a poco Nuestro amor Por tus desprecios Está acabando Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres guiar Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Querer de tanto Y tú ya no me quieres Porque te digo aquí Y me dices que allá Y si yo digo sí Me dices que jamás Y si quiero salir Tú te quieres quedar No sé por qué razón Tú no me quieres guiar Te digo que te amo Y ya no contestas Te ofrezco besos Y me sacas vueltas No te imaginas Cuánto me duele Quererte tanto Y tú ya no me quieres No te imaginas Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres Y tú ya no me quieres